Durante dos días, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Harry Regidor, visitará los territorios rurales de Desarrollo Brunca, Salamá y Buenos Aires, Cotobrus. El miércoles 3 de abril participará en la firma de un contrato con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, Asentamiento, Salamá. De ahí se trasladará a Santa Lucía, en Changuina de Buenos Aires, para la inauguración del ramal del tendido eléctrico, además de las obras de mejoramiento del camino Tramo Changuina a Paraíso y Supervisión Avance Tramo Paraíso a la Casona Limoncito de Cotobrus. El jueves 4 de abril visitará el asentamiento Bajo Reyes, donde tendrá una reunión con familias y supervisión del acueducto La Maravilla. La gira culmina con una reunión sobre la franja fronteriza y territorio transfronterizo suralto, por medio de una mesa de análisis de la situación de los territorios transfronterizos.